¿Cómo trabajamos en la Defensoría del Público? Somos un organismo federal creado para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de la radio y la televisión. Nuestra función es recibir, canalizar y registrar tus consultas y reclamos. ¿Y entonces, cómo lo hacemos? Como la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, todo lo hacemos siempre a partir del diálogo. En este momento es cuando nos ponemos en contacto con vos y al mismo tiempo con el medio sobre el cual recayó el reclamo para comunicarles el análisis que se hizo y así llegar a una medida reparatoria. Buscamos garantizar que se respete tu derecho humano a la comunicación. Ahora que ya sabés cómo trabaja la Defensoría, podés comunicarte al 0800 999 3333 de 10 a 17 o entrar a www.defensadelpúblico.gov.ar y escribirnos. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias.